Si querés mejorar tu figura, distenderte, relajarte, si querés bailar, danza, jazz, reggaetón, si querés entrenar para carreras de aventuras, maratones, si querés hacer aerobox, aeróbica, personalizado, si querés un gimnasio que te dé lo que otros, y aún más, venía Green Gym. Green Gym, lo mejor de la zona, Bulnes 109 Bulogne, informes y horarios al 4735 6153 o visita www.greengymargentina.webs.com Green Gym